Hola mi gente, buenas tardes, días, donde quiera que se encuentren, aquí saludándoles Pida con Leticia. Gracias por visitar mi canal y gracias por apoyarme, de verdad que me hacen muy feliz sus comentarios y un saludo para cada uno de ustedes también, de verdad que me ponen una sonrisa en mis labios cuando leo sus comentarios, de verdad yo quiero saludarlos a todos y a cada uno de ustedes, que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga, que Dios me los prospere y de verdad estoy muy feliz por estar aquí con ustedes, gracias porque me permiten entrar a sus hogares y porque les puedo dar un poquito de sonrisa, bueno eso es lo que me imagino, verdad. Estoy aquí de verdad muy contenta, muy feliz porque hay muchas cosas que contarles. Le pedí a mi amiga, a mi líder, Berta Salinas, que les hicieron unos videos, unos tutoriales donde ustedes la puedan conocer primero, para que puedan ver que es una persona, de verdad, con un corazón enorme. Yo me junto de verdad siempre con personas orgánicas, primero vigilo sus pensamientos, primero la conozco y ya después puedo confiar en ella y después presentárselas a ustedes, porque yo no les puedo presentar a una persona que le conozca malas mañas o que diga. Con toda la confianza le pedí que por favor abriera un canal para ustedes, para aquellas personas, ok. No para todos, porque yo sé que no todos andan buscando esto. Para todas aquellas personas que quieren saber y aprender por sí solos cómo poner su dinero a trabajar, que tu propio dinero te genere dinero, lo que le llaman el interés compuesto, que pongas un dinero a trabajar y que ese dinero te dé más, más y más. Así es de que le dije, por favor, empiezo un video, un canal donde tú puedas guiar a gente que verdaderamente le interesa aprender lo que es la tecnología, lo que es el dinero virtual. Y ya ella les va a hablar un poquito y yo hablándoles un poquito para que puedan aprender que con la tecnología, mi gente, podemos hacer maravillas, de verdad. Desde la casa podemos hacer nuestros pagos, desde el teléfono, pagar. Si ustedes ven, el dólar ya no sirve, de verdad. Es solo un papel, porque mire, ya ni toca. Yo les quiero decir de verdad, sinceramente, yo ya no toco los billetes dólares. Mi teléfono me sirve para pagar en la tienda, mi esposo paga todo aquí por internet, lo que es el cable, lo que es el agua, lo que es la luz, de verdad lo tenemos en automático, nosotros. No tenemos que hacer fila, de verdad. Me mandan cheques a mí de mi trabajo, de una compañía, y de verdad que ellos todavía mandan cheques. ¿Y sabe qué hacemos? Le tomamos la foto y lo depositamos. Ni siquiera hacemos una línea en el banco. Ya no, nosotros ya no usamos el banco, ya no usamos el, solamente usamos la tarjeta o el teléfono para pagar de verdad. Y ojalá, que puedan de verdad aprender junto conmigo. Como les digo, no necesito hablarles de una cosa nada más, sino de muchas cosas. Así es de que vayan y visiten su canal y se llama Camino al Éxito con Berta Salinas, para que puedan saber todo lo que ella está haciendo, cómo ella empezó. Es una mamá soltera con sus cuatro niñas y mire, le he echado ganas en esta vida. Así es de que de verdad les agradezco que la visiten. Y quiero también mostrarles hoy qué tan fácil ustedes pueden hacer una salsa de chicharrón, mi gente. A veces no hayamos que comer, créanme. Pero sin grasa vamos a hacer la salsa de chicharrón. Miren, cuando ustedes vean chicharrón en la tienda del grande, de esos pedazotes o estos pedacitos de chicharrones, cómprense sus chicharrones. Hacen una salsa de mil tomate o de tomate. Vamos a usar seis tomates y vamos a usar un cuarto de cebolla y vamos a usar cuatro dientes de ajo y vamos a usar sal al gusto. Y ustedes pueden echarle de la salsa que ya tengan o moler el chile con los tomates, de los chiles de árbol, chile morita. Pero yo hoy lo voy a hacer con jalapeños, con chiles verdes. Así es de que van a hacer seis chiles jalapeños, seis tomates y un cuarto de cebolla y cuatro ajos, dientes de ajos y sal al gusto. ¿Ok? Así es de que vamos a empezar. Vamos a hervir los tomates en una olla. Ya que estén cocinados, lo vamos a moler junto con el ajo y la cebolla y sin grasa vamos a hacer la salsa. Así es de que volvemos. Mi gente, ya que estaba molido el tomate y los chiles y el ajo y la cebolla, así como está crudo el ajo y la cebolla, se molieron y se coce esto aguadito, mire. Y no grasa, no nada. Lo vamos a... Aquí a cocinar. ¿Y por qué no le eché grasa, mi gente? Porque el chicharrón ya tiene grasa. ¿Para qué usted va a freír la cebolla y el ajo cuando el chicharrón tiene grasa? Acuérdese que esto es grasa lo que tiene el chicharrón adentro. Así es de que yo es lo que hago para hacer un chicharrón para mí, saludable. No más muelo todo junto, tomate, chile, ajo y cebolla. Y ya que estén hirviendo esto, le voy a vaciar el chicharrón y lo voy a cocer como por 25 a 30 minutos para que el chicharrón se ablande tan rico. Y ustedes pueden hacer unas tortillas calientitas y comerse una salsa de chicharrón en salsa verde, en salsa de miltomate o en salsa de tomate. Ahora que ya está hirviendo la salsa, vamos a nomás a ponerle el chicharrón dentro. Y mire, aquí están los chicharrones, mire. Los puede despedazar más pequeñitos para que usted se los ponga o se los puede poner así como están. Mire, ahí está. Yo los quiero más chiquitos porque me gusta que estén pedacitos pequeños. Miren. Así es de que si usted ve chicharrones y quiere comer algo con unos frijoles riquisísimos, usted puede comer una salsa de chicharrón con unas tortillas calientitas y unos frijoles de la olla. Que mire, no ande corriendo por comida, mi gente. La comida es tan fácil de preparar. Así es de que vamos a dejar que se cocine después de haber hervido. Y ahora sí lo dejamos 20 minutos. Lo dejé hirviendo por 10 minutos y ahora vamos a taparlo. Mi gente, la salsa está lista. Y mire el chicharrón. Si ustedes pueden ver, no tiene nada de grasa, mire. Mire, un poquitito nada más de lo que tiene el chicharrón. Pero si usted ve, está bien blandito y delicioso. Así es de que vamos a preparar tortillas calientitas. Mi gente, vamos a preparar una taza de masa más seca, el maizal, masa rica, masa brosa. Y siempre acuérdese de ponerle el agua lo más caliente que pueda. Mire, una taza no debe de estar erudida, no debe de estar tibia, sino bien caliente. Y acuérdese de lo que le he dicho, hay que ponerle un tenedor, no le meta la mano. Entonces usted hace esto. Lo mueve bien, lo amasa bien. Si tiene un lugar donde amasarlo, como aquí, lo amasa. Y si es suficiente esto, pues es todo, ¿ok? Eso es todo. Esto es para personas que me han preguntado cómo y por qué no se les coce la tortilla bien. El comal tiene que estar bien caliente, pero no una exageración de caliente, ni tampoco puede estar frío. Tiene que estar en una manera más que mediana para que esto esté bien caliente y pueda hacer las tortillas deliciosas. Porque muchas personas me han estado comentando que no les salen las tortillas, que les salen crudas, quebradas. Ya le dije que el agua que le ponemos a la masa no debe de estar hirviendo, ni debe de estar tibia. Tiene que estar bien caliente nada más. Mire, mire la tortilla que va a salir aquí. El comal es muy importante que esté bien caliente, ¿ok, mi gente? Hay que tener la mano, este, lista para agarrar la tortilla, mire. ¿Ok? Y mire. Mire. Ahí está. El comal tiene que estar bien calientito. Si ustedes ven, ha pasado más de medio minuto. Y ahora sí, cuando ya casi está seca. Si usted la levanta después de tiempo, se le van a coser no bien. Porque usted se tardó mucho. Debe de ser medio minuto y levantar la tortilla. Mire. Si usted la levanta antes, está cruda. Si usted la levanta después, se le hace como palo la tortilla. Este es para gente que me ha pedido y me ha dicho, por favor, díganos cómo debe de estar el comal. Así es de que les aviso que el comal tiene que estar en una temperatura bien calientita, pero no que te esté quemando las tortillas. Porque si está muy caliente también, las tortillas se ven feas. Se precoce. Mire. ¿Ve? Ya se me estaba pasando esta. Pero, entonces que estaba chequeando el tiempo, que al minuto después que volteó la tortilla, mire el tamaño de la, como debe de estar. Mire. Y ahora sí, hay que voltearla para que mire, mire lo que va a pasar. Que ahora, esto se va a inflar, mire. Mire. Si usted la levanta a tiempo, esta casi se me estaba resecando, ¿ve? Mire. Aquí está. Mire. Mire. Ahí está. Si usted las levanta bien, como deben de estar a tiempo, ustedes tendrían unas tortillas súper deliciosas. Mire. Ahí está. Mire la tortilla. ¿Ok? Mire, esta ya está lista. Esta ya está para voltearla. Mire. Mire cómo se va a inflar. ¿Ve cómo se infló? ¿Ve cómo se infló? No, está ya está. Sí. Ahí está. mire esta esta lista para la otra ok vamos con la otra ahora va casi la última y la última mire esta esta lista para levantarse mire mire la voltea y mire que bonito va a inflar mire que tal y esta esta lista para levantarse mire ahí esta mire que tal mire bueno paso esto para acá ahí esta terminamos mire mi gente mire así y lo voltea este se me estaba pegando mire 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 se seca alguien me llamó por teléfono y me tardé en lo que le conteste rápido fue menos de 30 segundos y se me quedo mire si ustedes pueden ver quedo paluda y no se infló no se infló así que nomás para que les muestre cómo el mire ahí está y si ustedes ven salieron una 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 tortillas de la taza de maíz que yo hice. Así es de que si van a ser 12 tortillas, tienen que ser 2 tazas de masa, maseca. Y 2 tazas de agua bien caliente. ¿Ok? Ahora nos vamos a servir. Vamos a servirnos la salsa de chicharrón. Y mire, si usted tiene frijolitos de la olla, ay mi gente, créame, qué comida. Y nada de grasa, porque si ustedes vieron, nada más molí los tomates, lo puse en la olla, lo hice al gusto de espeso. Y cuando ya estaba hirviendo, pues le agregué los chicharrones. Y mire, esto es lo que salió. Delicioso. Si ustedes pueden ver, nada de grasa. Está deliciosa. Así es de que vamos a comer. Y mi esposo me pidió chilaquiles. Mire, no le gusta el queso, ni la crema, ni nada. Los quiere así nada más. ¿Cómo ve? Hay que cumplirle y darle gusto a los esposos. ¿Sí o no, mi amor? ¿Sí o no? Yo hice mi salsa de chicharrón y él dice, yo quiero chilaquiles. Le dije, bueno, te los hacemos. Eso se hace rápido, fácil. ¿Ok? Gente bella, mi gente hermosa, gracias por estar aquí. De verdad, es un gusto. Es enorme gusto. Darle las gracias. De verdad, saludar a todos. Que Dios me los bendiga por acompañarme. Pues esta es la salsa de chicharrón que yo hice. Mire, como le digo, puede comérsela con frijoles. Yo, estas son las papitas que me sobraron en la mañana. Y tengo, que dice, las tortillas calientitas. Calientitas. Pero, ¿qué cree? Después, se me antoja la clayuda. Y partí una clayuda y las mojo para que estén blanditas. Mire. Es una delicia, de verdad. Mire. Después dije, ¿por qué hice tortillas si tengo clayudas? Dios mío. Pero dije, bueno. Qué delicia. Está picoso. Pero, me voy a comer una blandita. Para hacerme un taco, miren. ¿Cómo le piden las tartas de chicharrón? Mire. Mire. Y me lo voy a comer con un aguacate. ¡Mmm! ¡Mmm! Esto sí que es una salsa deliciosa y picosita. Con solo la grasa del chicharrón. ¡Qué delicia, mi gente! ¡Qué delicia, créanme! ¡Blanditas! ¡Las mojo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una delicia! ¡Las ayudas, mi gente! ¡Mmm! Está bien blandita, mire. ¡Mire! Cuando llegan, llegan duras. Llegan bien duras, mire. Así llegan, déjenme mostrarles. Así, mire, así. Duras, duras. Las playudas vienen duras, así. Entonces, yo las mojo cinco minutos antes de comer las rocío de agua. y esto es el resultado de la playuda, mire. ¡Mmm! ¡Mmm! Una cosa de chicharrón con la playuda. ¡Wow! Y mire, mi gente. Un aguacate con esto y una playuda. ¡Ay! Es una cosa deliciosa, mire. Siempre el aguacate es bienvenido. Me dice, es demasiada la comida que yo hago a veces, Dios mío. mire. ¡Mmm! Estoy sudando, mi gente. Pero bueno. Ya no quiero antojarlos, porque miren, estoy sudando, créanme. Voy a tener que dejarlos, porque voy a seguir comiendo mi comida. Así es de que me dio mucho gusto saludarlos. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Y no se olviden de visitar estos canales. Berta Salina acaba de abrir su canal y quiero que les muestre ella a personas que estén interesadas, porque me han llamado y me han mandado mensaje muchas personas de cómo poder generar dinero de su propio dinero. Y ella les va a poner videos para que la conozcan primero y después que ya le tengan un poquito de cariño a ella, puedan confiar y pues hacerle preguntas y aprender junto con ella, con todo lo que ella les va a estar enseñando. Así es de que no se olviden de visitar el canal Camino al Éxito con Berta Salinas, a Baltazar Blog, a Julio Tapia, Recetas para tu Negocio, Cocinando con Angélica, en la Cocina con Mari y Alondra, Estela Hogar y Café y el Sazón de los Abuelos. Así es de que visiten esos canales a Yolguita Artesana73, ¿verdad? Así es de que gracias por visitarme. Si te gustó, dame like y si ya te inscribiste, gracias por estar aquí, bienvenido. Y si no, te invito a que te suscribas y que prendas tu campanita para que te lleguen notificaciones. Así es de que nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, mi gente. Que Dios me los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!